Saludos a toda la audiencia, aquí Javier Santoria, para mí es un honor muy grande de estar aquí a ser el parón de la sesión cultural. Para mí es increíble y me siento súper honrado porque desde siempre me he sentido muy cercano a la cultura francesa. Para mí siempre ha sido un verdadero ejemplo de cómo promocionar, respetar y participar en el mundo cultural y científico. Siempre he sentido esa proximidad y yo en juventud tenía muchos modelos de la cultura, la historia y la ciencia francesa y creo que es un legado maravilloso que ha dado la cultura francesa al mundo y por tanto para mí es un honor participar en ella, promocionarla y hacer que llegue a todos los rincones del mundo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!